Bueno, les voy a contar una historia del pueblo Hay una pareja de burro blanco versus mi amiga Rocío Mona, cabeza y chiquita y cadelina Entonces la mona un día fue decidir irse a Chaguayaco a pasearse Y entonces Ramiro buscándole, buscándole a la mona y no la encontraba Cuando de repente aparece la mona y se encuentra con Ramiro Ramiro le dice, hija de puta y te fuiste Y Rocío le responde, y ayayaco, y ayayaco Y ayayaco Cuando Ramiro le dice, y quien te dijo, y ayayayaba a Tomasa y el Gacito y calleputa Y entonces Rocío le dice, y calla y yo chiquero Ramiro, calla y yo chiquero Y Ramiro le responde, y te quiero y calleputa, y te quiero Y yo no soy de nadie, calleputa, entendiste, y yo no soy de nadie Y ahí entonces la mona resentida, bravísima comienza y Ta, 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 ta Y la gente, déjale ver Ramiro, déjale venir, ya no digas nada Y no ve, y mira, y yo que le dije, a esta Y que 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 que, brava, y aquí Y todavía, y yo, y a Chaguayaco y calleputa Y entonces de repente La mona le dice A Ramiro Y que Yo te quiero Y a vos Y a vos Y yo te quiero Ramiro Y Ramiro le dice Y que te quiero Y entendiste Y yo no soy de nadie Y de nadie Y una chica dice Y ya va a llover 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 La mona ya va a llover A ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.